¿Qué fue la independencia de los pueblos indígenas? El Benemérito de las Américas no estuvo de acuerdo, es la otra historia, no estuvo de acuerdo. Estuvimos en guerra con él y finalmente recuperamos parte de las tierras comunales porque estuvieron en manos de franceses y de españoles y finalmente fueron recuperadas. Pasaron los años, volvió la situación de nuevo, en 1970-83 volvimos a recuperar las tierras comunales de nuevo. Ahorita el proceso ya viene repitiéndose con estas empresas eólicas, esas empresas transnacionales que ya tienen en sus manos nuestras tierras, ahora el trabajo es recuperarlos de nuevo. Es como algo cíclico. No solamente en México estamos pasando injusticias, en toda Latinoamérica, en todo el mundo estamos pasando injusticias. Parece ser que estamos esperando a alguien para resolverlos, pero ¿quién? Nadie va a llegar a resolverlos, sino que a nosotros tenemos que sentar a dialogar. Y nos estamos enfrentando al poder. Esto es una guerra. No es una guerra directamente de cañones, de ráfagas de bala, pero es una guerra, realmente es una guerra. Es otra forma de hacer la guerra hacia los pueblos. Entonces es necesario y yo ya estoy consciente. Y yo ya estoy consciente. Y yo ya estoy consciente. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. De cuando las flores del campo santo. De cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tirarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!